Muy buenas amigos y amigas, que tal estáis, espero que muy bien y bienvenidos al The Division en máxima calidad, ahora si amigos y amigas, a partir de ahora todo lo que juguemos va a ser en máxima calidad, 60 FPS fijos, mirad como se ve el juego, impresionante, pero bueno amigos y amigas, de eso ya hablaremos otro día, yo os traigo aquí, os quiero hablar de la recalibración o el recalibrado de armas. El recalibrado de armas es como una opción que nos da el juego para cambiar algún stat del equipo o algún talento de las armas para intentar conseguir esos que tanto nos gustan como brutalidad, letalidad de un arma favorita que tenemos, o sea que es algo bastante importante, vale, si jugáis mucho y no queréis farmear, ya tenéis vuestra arma favorita, podéis jugar un poco a la lotería del recalibrado para intentar conseguir talentos mejores, vale. ¿Dónde están? Bueno pues tenéis dos estaciones de recalibrado ahora mismo, tenemos una en el A de tecnología, nada más en subir a la izquierda como podéis ver, y otra abajo en la terminal, las dos funcionan exactamente igual, vale, o sea no hace falta irse a una o a otra, las dos funcionan exactamente igual, pero os voy a decir dónde están las dos y vamos a usar la de abajo mismo para que lo sepáis. Si no lo tenéis es que aún no sois suficientemente nivel o no tenéis desbloqueado en el A de tecnología la mejora que haría falta, vale, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero bueno, sería ir mirando un poco, ¿verdad? Y en una de ellas nos daría estación de recalibrado, ya os lo digo yo, eh, a no ser que me quieran dejar mal. ¿Qué puede ser? Recalibrar, vale, pues esta es la que tenéis que tener, vale, intercambio de puntuaciones, la estación de recalibrado permite, vale, pues tenéis que tener esta ventaja, esto mejorado de la tecnología que sabéis que se consigue haciendo misiones amarillas para poder tener la estación de recalibrado, vale. Vale, como os digo, la estación de recalibrado sirve para no tener que farmear armas o objetos que ya nos gusten suficiente y queramos jugar un poco a la lotería para cambiar los stats. Voy a enseñaros la otra estación de recalibrado, y yo sé que a veces me repito, pero es para que si acaso no os ha quedado claro la primera vez o no lo habéis oído bien, pues lo repito otra vez, no me importa repetir, no me importa repetiría en esta vida. Pues aquí lo tenéis, ¡eh! ¡Mirad, bug, bug! ¡Uy, ya no se ha arreglado! ¡Qué pena, eh! Había un bug, la arma de este hombre estaba volando. Vale, pues aquí está la otra estación de recalibrado que en el 1.6, aquí estará el last stand, como ya os he enseñado en un vídeo, aquí estará la nueva expansión, y la estación de recalibrado, si no me equivoco, va a venir aquí al lado, ¿vale? Al lado de la estación de fabricación para fabricar armas. Pero bueno, ahora mismo, ¡hop! Lo tenemos, que bien se ve el juego, ¿eh? Ahora mismo la tenemos arriba y aquí. Vale, estación de recalibrado. Le damos a la F, y si es la primera vez os pondrá una especie de resumen, ¿vale? Que si me acuerdo os lo pondré aquí también, para que lo veáis, donde nos dice que podemos cambiar los stats, que tenemos que pagar dinero, y que cada vez que cambiemos ese stat, nos costará más dinero aún. Bueno, en la expansión van a hacer que solo aumente de precio 5 veces, y a partir de ahí creo que será un precio estable. Bueno, como veis, aquí tenemos todo lo que tenemos en nuestro inventario, tanto sets, tanto equipo, armas, ¿vale? Lo que queramos. Y como podéis ver, podemos elegir en cada una, si es una parte de equipo, vamos a poder cambiar lo que son los subbufos, llamaremos, ¿no? Las bonificaciones que nos da ese set, que en este caso sería electrónica, salud y daño de protección. Navegamos o bien con el botón cliqueando, o bien con las direcciones, o como queráis, ¿vale? Y a la derecha, si os fijáis, nos dicen recalibraciones posibles. Y nos dice, pues electrónica lo puedes cambiar o por armas de fuego, o por aguante, o otra vez por electrónica. No podemos elegirlo, es aleatorio. Nosotros le daremos y automáticamente, pum, nos elegirá una de esas tres. Entonces, el primer número, los que están ante paréntesis, nos dice que puede salir una puntuación de entre 1114 y 1272. Eso sirve, tanto en electrónica como en salud, como en cualquier cosa, para saber cuál es el máximo que os puede salir o que puede tener este equipo. Por ejemplo, el nuestro tiene ahora 1145 de electrónica. El mínimo es 1114, o sea que nos ha salido con 31 puntos más. Podríamos recalibrar e intentar que nos saliera de más, de 1200. O sea, se podría recalibrar si lo que quisiéramos es cambiar, porque nos ha salido un poco bajo. Si nos hubiera salido con un stat de 1250, que es casi el máximo al que podemos llegar recalibrando, pues casi que no lo tocaríamos. A no ser que quisiéramos cambiarlo sí o sí por aguante o por armas de fuego. Es muy chulo esto, porque no hace falta que vayamos a farmear más equipo. Podemos con el equipo que tenemos hacer nuestras combinaciones que queramos para conseguir los caps de daño, los caps de resistencia al daño, la protección contra las balas, vamos, que te reduce el daño que recibes de balas, o la electrónica. Todo esto lo podríamos cambiar directamente aquí sin ir a farmear, gastándonos lo que es un poquito de dinerito, que ahí ya nos dice, aquí abajo a la izquierda, si os fijáis, nos dice en verde lo que tenemos, y con una barra lo que nos va a costar. Nos va a costar la primera vez 83.000, la segunda vez nos costará más. Ahora recalibraremos algo, ¿vale? No os preocupéis, tengo bastante dinero, o sea que recalibraremos una pieza de equipo y un arma, para que tengáis claro. Bueno, como veis, en salud vuelve a pasar lo mismo. Salud nos dice a la derecha las posibles, la lotería que nos puede tocar. Nos puede dar salud entre 4.700 y 5.600. 29. Como veis, este ya tiene 5.600. Si lo que quisiéramos es salud, no recalibraríamos porque tenemos casi el máximo. Por 29 puntos no merece la pena recalibrar porque os podría bajar. Entonces, os dejaríais ya, si queréis salud, pues no lo tocáis porque tenéis, como veis aquí a la derecha, el máximo que os puede tocar. Queda bastante claro, ¿no? Esto es el mínimo que puede tocar o que puede tener el equipo. Si os lo loteáis por ahí, lo mismo. Y esto es el máximo que puede tener. Pero aparte de eso, si lo que quisierais es cambiar la salud por otra cosa de las que os dan, sí que recalibraríamos, pero es random, ¿eh? Te puede salir cualquier cosa, pero podemos recalibrar todas las veces que queramos gastándonos una pasta increíble. Vale, nos podría dar disparo crítico, que estaría mucho más interesante a lo mejor si lo que queremos es más daño. Daña a ninguno los élitos si lo que queremos es para PvE. Cura por muerte si lo que queremos es cada vez que matemos a un enemigo nos cure un 5% o un 4% o un 5%, ¿vale? Pues todo esto. Potencia de habilidad en cada cosa que elijamos nos va a decir a la derecha el mínimo y el máximo que nos va a dar y el random que nos puede tocar. O resistencia a quemaduras sorderas, desorientar, experiencia por muertes, daño a protección de enemigos. Como veis, el más interesante es el daño a protección de enemigos para hacer PvE y tenemos un 8% y como nos fijamos aquí a la izquierda es un 9% el mínimo. O sea, tenemos la puntuación media. O sea, que no está mal. Realmente esta máscara no ha salido nada mal, excepto por la electrónica, que es lo que a lo mejor sí que nos interesaría cambiarlo para conseguir a lo mejor más aguante y un poco más alto de 1145, sí que nos interesaría recalibrar. Bueno, pues así con todo. No hace falta que explique cada equipo porque es lo mismo. Nos pone las bonificaciones que nos da de base en las que tiene el equipo y a la derecha en las que podemos cambiar aleatoriamente. No se pueden elegir y el mínimo y el máximo de cada habilidad que nos puede dar, de cada bonificación, perdón. El primer número entre paréntesis es el mínimo, que te va a dar sí o sí el mínimo y el que está más a la derecha del paréntesis es el máximo, está claro. Y te puede tocar un número entre esos dos. No te toca el mínimo y el máximo. Te toca un número entre esos dos o te puede tocar el máximo y vamos, vamos, ahí tiras confeti y cohetes y tal cuando estás buscando algo. Pero lo muy interesante también de recalibrar es que lo podemos hacer con las armas, amigos, amigas. ¿Y qué pasa en las armas? Que en las armas lo que cambiamos son los talentos. Y como sabéis, los talentos en las armas son súper importantes porque nos puede salir un arma que nos guste muchísimo pero con unos talentos caca. Pues aquí tenéis la solución, amigos y amigas. Re-calibrar. ¿Vale? Repetid conmigo. Re-calibrar. Re-calibrar. Es bastante importante, en serio. M700 Carbon. Me ha salido con imperdonable. No está mal. Capacidad. No me gusta. Y elevado. Que tampoco me gusta. ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Mira si es fácil. Lo recalibramos y a la derecha nos dice todo lo que nos puede salir. Increíble, amigos y amigas. Nos puede salir todos los talentos que hay en el juego, ¿vale? Que se pueden aplicar a esa arma. O sea, es una pasada. Es una lotería absoluta pero es divertido porque puedes jugar con tus armas y la misma arma que hace un momento te gustaba muchísimo pero los talentos no te daban esa potencia que necesitabas vienes aquí y ¡pum! lo cambiamos. ¿Vale? ¿Cuál queréis cambiar, amigos y amigas? Están mal. No están mal. Pero vamos a cambiar capacidad de usar una habilidad a mejorar el manejo del arma durante 15 segundos. Vamos a cambiar esta. No la quiero más nada. Y esta, como veis, ya no gasta... Las armas no gastan dinero. ¿Vale? Es algo que os quiero... Quiero que os quede bastante claro. Que el equipo, como os fijabais, el equipo, yo ya me puedo navegar por todo y me cuesta dinero. ¿Vale? Me cuesta dinero. Lo veis aquí abajo, como os he dicho. Coste de recalibrado. Créditos. Tantos tienes. Barra. Tantos te cuesta. ¿Vale? Eso es en el equipo. Cualquiera sea. Pero en las armas, como veis, ya nos cuesta kit de armas. ¿Vale? Tenemos 30 kits de armas. Y créditos Fénix. 114. Y tenemos 259. Ya me los gasté todos haciendo vídeos para enseñaros cosas. O sea, me quedé sin dinero, realmente, sin crédito, sin nada. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos suficientes para hacer un recalibrado, que es lo único que necesito para enseñaroslo. Pero como veis, esto ya es mucho más caro. Las armas, o sea, no podía ser tan cheto de que solo costara dinero. Cuesta un poquito más, pero bueno. Sabéis que los kits de armas se pueden conseguir de mucha manera jugando en el juego. Pero en el vendedor de recompensas tenéis, normalmente, a veces os van regalando algunos kits de armas. Que está arriba el vendedor de recompensas. Sabéis, os hice un vídeo de cómo encontrar el vendedor de recompensas, por si acaso tenéis alguna duda. Pero en el vendedor de recompensas tenemos las cosas que nos regalan normales por el season pass y todas esas cosas. O que nos regalan por haber comprado el juego y esas cosas. Y a la derecha, lo que son los suministros. Ahí a veces nos dan kit de armas. También se pueden conseguir en Uplay, en las acciones, en las recompensas. Ahí gastando dos puntos de Uplay también se pueden conseguir algunos. Y bueno, y luego pues eso, haciendo misiones y completando... Completando también abajo en el subsuelo, creo que también... Bueno, no sé, te pueden dar en muchos sitios, realmente es así un poco. Pero en los sitios rápidos es ahí y en lo de Uplay. Seguro que me dejo algún sitio más donde los dan, pero... No, no... No pasa nada, no pasa nada, amigos y amigas. Vamos a recalibrar. Tenemos 30 kits, que no hay problema, como veis. Lo que más nos... A lo mejor nos costará es un poco créditos Fénix. Porque es lo que nos cuesta. Es la moneda que más usamos. Y es la que usamos para comprar recetas, ¿verdad? Como ya os enseñé, para comprar armas con nombre. Algunas armas con nombre que luego serán exóticas. Como la FAMAS, que os recuerdo que os la guardéis. Y muchas armas, guardad las armas. Porque van a cambiar mucho a todo, ¿vale? Las de level 256. Y si tienen nombre, de cualquier level. Si tienen nombre, guardad las armas. Vale, vamos a recalibrar, que me paro. Hemos decidido que recalibramos capacidad. Como os he dicho antes, a la derecha nos dicen lo que nos puede tocar. Cualquiera de esos. Queremos brutalidad, ¿verdad? O queremos letalidad, o queremos furia. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Es difícil, ¿vale? Es difícil que nos toquen esas. Pero bueno, mucha suerte. Y claro, a este objeto le quedan 6 recalibrados más. ¿Veis lo que pone aquí, verdad? Que se me ha olvidado deciroslos. Aquí, verle el ratón. M700 Carbon. Supremo. Y pone, a este objeto le quedan 6 recalibrados más. En principio, si no me equivoco, en el patch 1.6 eso lo van a quitar. Se va a poder recalibrar todas las veces que queramos. O hasta 5 veces. O subirá solo 5 veces el precio. No lo puedo ahora mismo. Pero como veis, en principio en esto podemos recalibrarlo todo lo que queramos. ¿Vale? Y esto sí que será, como os digo, que subirá hasta la quinta vez que hacemos el recalibrado. Y luego ya es un precio fijo. Para que no suba hasta el infinito. Porque ya os digo que esto es un chupa... Esto es un chupapuntos fénix. Esto es un chupadineros. Tampoco os volváis locos. Yo no lo he usado mucho. Porque normalmente prefiero farmear y ir probando armas y tal. A no ser que me diesen la arma que más quiero. Y me faltaría un talento solo. Que los... Por ejemplo. Os explico. Por ejemplo. Nos dieron la ACR, ¿verdad? Que tiene brutalidad y letalidad. Os acordáis, ¿verdad? Que era la ACR esta. Pero ahora por qué me dice todo esto. No sé por qué me dice todo esto. Vale. Que tiene letalidad y brutalidad. ¿Verdad? Y violencia. Es que no está nada mal tampoco. Pero si quisiéramos, por ejemplo, intentar conseguir furia. En esta... Esta sí que sería una buena arma para recalibrar. Cuando ya tienes un arma buena que te gusta. Con dos talentos buenos que te gustan. Y entonces puedes jugar con ese talento. Porque como os digo. Si no es un chupadineros. Y... Y un chupapuntos fénix. Y un chupatodo. Mirad cómo se ve el juego. Estoy alucinando. Espero que os disfrutéis. Os lo merecéis todo. Gráfica 1070. Para que lo veamos todos los juegos a partir de ahora. En máxima calidad. En HD ahí a tope. Vale. Por lo que os digo. Vamos a recalibrar para que os hagáis una idea. Capacidad. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre. Mantenemos el espacio. Y... Automáticamente. ¡Pum! ¿Cuál nos dan? Nos dan... Ah. Vale. Nos dan unos cuantos para elegir. Es verdad. Es verdad. Eh... No recordaba. Eh... Nos pasa lo mismo... Con lo otro. Vale. Ahora hablaremos con el equipo. Pero nos dan un... Un cierto rango. No nos dan todas. Pero a lo mejor nos dan dos o tres para elegir. Depende de la cantidad de cosas que hayan. Como aquí los talentos hay muchísimos. Pues te dan unos cuantos para elegir. Para que no sea tan complicado. Para que el azar te convenga un poco más. Esto lo han mejorado y está bastante bien. Y como veis nos han dado eficacia. Que encima podemos verlo. Que no está mal. La primera vez que tienes más de probabilidad de disparo de crítico. Bueno. No mola. Habilidad. Vale. Que equilibrio. Esta no está mal. Esta no está mal. Esta no está mal para un sniper de... No, no. No lo quiero elegir. Con dos clics lo selecciono con el espacio. Eh... Disciplina. Bueno. Pues matar a un enemigo a la que tu siguiente disparo con el arma. Crítico. Sea crítico automáticamente. También está muy bien. Bueno. Pues podríamos... Uy. ¿Veis? Podríamos ir eligiendo y viendo cuál es el que más nos interesa. Eh... Hay que elegirlo. Ya los puntos fénix se han gastado. O sea que ya no se puede hacer nada. Pero podríamos volver a recalibrarlo. ¿Vale? Podríamos volver a recalibrarlo y ver a ver cuándo nos dan. Es siempre ya ese talento que hemos recalibrado. ¿Vale? No los demás. Ya sería el que elegimos. Igual pasan las demás piezas. El que elegimos es el que podemos recalibrar. Los otros ya no. O sea que elegir bien. Elegir bien lo que queréis recalibrar de cada... De cada pieza. Porque una vez recalibréis eso. Ya solo podéis recalibrar ese mismo talento. O sea. Yo ahora puedo ir eligiendo y cambiando de aquí con esto. Pero solo podré recalibrar este que me han dado otra vez. ¿Vale? Ya no podré elegir los otros dos que tenía. Vale. Vamos a poner... Todos son muy buenos. Pero disciplina... Disciplina me ha gustado. ¿Vale? El del depredador. Lo elijo. Confirmo. Plam. Y automáticamente. Plam. El arma ha cogido disciplina. Y como veis ya. Imperdonable. Y elevado. Ya no me dejan cambiarlo. ¿Vale? Ya no me dejan cambiarlo. Y ya tendría... Podría volver a recalibrar este. Pero no me quedan puntos fénix. Pero podría volver a recalibrarlo a cinco veces más. ¿Vale? En principio eso yo creo que se va a quedar así. Para la expansión. Pero al menos nos costará... Nos costará menos. No irá subiendo tanto. Porque como veis ahora. El kit de armas ya nos pide dos kits de armas. Y así. Esto es así. Exponencial. Cada vez te chupa más pasta. ¿Vale? Si lo haces en la misma arma. Y créditos fénix ya nos chupa 153. ¿Vale? Que... Bueno. Que no sé si... Ha aumentado mucho o poco. Pero todo va aumentando. Va aumentando un poco. Y... Cada vez te cuesta más. O sea que tened cuidado. Vale. Eso en cuanto a las... En cuanto a las armas. Como veis ya se nos ha quedado esta marcada en rojo. ¿Vale? Como que le hemos recalibrado un talento. Y lo tenemos aquí marcado. ¿Vale? Para que nos sea más fácil... Saber lo que tenemos y lo que hemos hecho a las armas. Vale. Pues así podríamos con todas las armas. ¿Vale? Gastarnos todo. Lo han hecho para eso. ¿Vale? Para que tengas que seguir jugando. Y consiguiendo puntos fénix. Y consiguiendo kits de armas. Y gastándote puntos de un play. Y consiguiendo más dinero para recalibrar el equipo. ¿Vale? Porque si no, claro. Enseguida lo conseguirás todo. Bueno. Pues ahora vamos a recalibrar el equipo. Vamos a recalibrar esta máscara mismo. Y lo mismo. Elegiríamos una bonificación. Aquí ya no son talentos. Aquí solo cambiamos las bonificaciones. Y por ejemplo. Aguante. ¿Qué queremos cambiar? Aguante. Cura por muerte. O resistencia... Bueno. Pues quiero cambiar cura por muerte. A ver si me dan disparo crítico. ¿Vale? Para que haga más daño mi máscara de PvP para la zona oscura. Pues mantengo el espacio. Me va a gastar 83.600. Y eso va a aumentar. Ya veréis como todo eso. ¿Veis? Ya me ha aumentado a la segunda vez. Aquí abajo. Ya me cuesta 117.000 la segunda vez. Pues así siempre. Así siempre hasta de infinito. Y esto es lo que van a cambiar en el parche. Solo lo harán 5 veces. Solo se aumentará 5 veces nada. Y me da a elegir 4 cosas. Ninguna es la que quiero. Ninguna me gusta. ¿Vale? Es más. Me ha salido repetido la que ya tenía que era 4. Como habéis visto el máximo era 5. O sea que es muy normal que nos salga esta. Es difícil llegar a 5. Ahí tienes que gastar más. Vale. Potencia de habilidad. Me ha gustado. Lo quiero. La confirmo. ¡Pum! ¿Veis? Ya me la ha cambiado. ¿Y qué ha pasado? Como en lo otro. Me ha bloqueado el aguante. Y me ha bloqueado la resistencia. Pues así con todo. Ya está. No hay más secreto en esto de recalibra. Eliges una bonificación. Si es de equipo. O eliges un talento. Si es de arma. Te gastas la pasta gansa. Te sale ahí la lotería. Casi nunca te toca lo que quieres. Y a volver a conseguir puntos fénix. O sea yo por eso no lo usaba mucho. Porque sabéis que tenemos vendedores en los que podemos conseguir cajas. Que nos dan armas. Nos dan equipo. Y yo a veces prefiero tener más cantidad de todo. Que no gastarme todo el dinero en una pieza recalibrando. ¿Vale? Prefiero ir comprándome cosas. Y comprándome armas con nombre. Y no volverme muy loco aquí. Pero ya una vez tenéis todo el equipo. Tenéis 2.000 horas jugadas. Y tenéis un equipo perfecto. Y solo nos falta cambiar esas pequeñas cositas para subir. A recalibrar. O estáis súper forrados. A recalibrar. Ahí a divertiros o lo que sea. Vale. Me ha dado potenciabilidad. ¿Vale? Pues ahora quiero volver a... Como tengo dinero esto os lo voy a mostrar. Me ha dado 8.700. El máximo es 10.000. O sea que me ha tocado un poco bajito. Potenciabilidad. Y yo quiero disparo crítico. Vamos a por disparo crítico. Vuelvo a generar atributo. Y veréis como me sube el dinero. Así va a ser siempre. Ahora ya me cuesta 163.000. ¿Vale? Los millones. Los millones se los coben... Pua. Rápido esto. Hacenme caso. Y no me ha dado... ¿Qué pasa? Que no me ha dado disparo crítico. Lo que os he dicho. Normalmente no os va a dar lo que queréis. O sea que por eso no os volváis locos. Casi que mejor gastaros el dinero en los vendedores. A no ser que queráis pulir, como os digo, esas cositas de vuestro equipo. Vale. Daño a ninguno. El IT 10%. Que es el máximo. Está bien que tengáis en la cabeza los máximos. De cada habilidad. Un poquito. Porque si os sale una cosa máxima. Y os gusta. Como es daño a enemigos elite 10% para PvE. Estaría bien. Pero realmente para PvP no nos sirvía por nada. Pero bueno. Lo elegimos. Y como es el máximo. ¿Verdad? Daño a enemigos elite el máximo. O sea que es el máximo. Hay 10. Al menos nos han dado el máximo dado. Bueno. Pues así amigos y amigos. Sería con todo. Con los chalecos. Con todo. ¿Vale? Con lo que queráis. Nos gastaríamos el dinero. La primera vez nos cuesta 83.000. Y luego va subiendo exponencialmente. Lo mismo nos pasa con las armas. ¿Vale? La primera nos cuesta 114 puntos fénix. La segunda 153. Y dos kits de armas. Pues así. Eso irá subiendo así. Hasta que al final os tengáis que gastar ahí la vida. Va a cambiar. A ver. Escuchadme bien. Esto es importante. Va a cambiar dentro de poco todo mucho. En principio a lo mejor cuesta menos estas cosas. Y no va a subir hasta el infinito. O sea que esperaros. Que falta muy poco creo yo. Para que salga en el nuevo parche 1.6 gratuitos para todos. Y la expansión de pago de las están ya sabéis. Pero el 1.6 sea gratis para todo. Para todos. Armas exóticas. Cambian mogollón de cosas de verdad. Zona oscura más grande. Nuevos bosses. Nuevos eventos. Esperaros si queréis. No os volváis locos. Porque también seguramente añadirán. Estarán las cajas exóticas por recompensa. No sabemos si al final aquí van a poner. Cajas exóticas por puntos fénix. Que a lo mejor puede ser que sí. Aunque sean muy caras. O sea que guardar. Guardar. Yo ahora recomiendo. Guardar. Yo os enseño como recalibrar. Ya sabemos recalibrar. Si queremos mejorar algún talento de un arma. O alguna pieza de equipo. Pero yo ahora recomiendo guardar hasta el 1.6. Farmear. Conseguir la famas. Conseguir armas con nombres si queréis. O guardaros el dinero. Que las podréis comprar luego. Sin ningún problema. Y farmear puntos fénix. Y dinero para tenerlos luego. Y poco más amigos y amigas. Veis. Es que con todas estas cajas. Que te dan mucho equipo. Pues también puedes ir jugando. ¿Vale? Por 200 puntos fénix. Es que al recalibrar. Es que al recalibrar. Bueno amigos y amigas. Espero que os haya servido ahí. Este pequeño vídeo. Sobre recalibrar las armas y el equipo. ¿Vale? Dentro de poco. Me llegan los cascos. O sea que ya no se oirán estas voces. Cuando hablan en el juego. O no se oirán repetido. Porque a veces se oyen las voces de. Lo siento. Lo siento. Lo voy a solucionar. Tenía unos cascos peoros en nuestro piano. Como sabéis. Y ahora me llegan unos cascos nuevos. Y vamos a disfrutar ya del sonido. También a tope. Ya que hemos mejorado la imagen. ¿Verdad? Todo en máxima calidad. HD. De verdad. A tope. Está a tope el juego. Ahí. A tope. Si no me equivoco. A tope. Todo a tope. Todo a tope. Alta, alta, alta. Sol baja. Vale. Sol baja. Pero lo puedo subir. Esto es porque se ha quedado de altas. Todo alta. Todo alta. ¿Vale? Eso ya lo iré cambiando. Ya lo mejoraré. Porque realmente la gráfica puede tirar a tope. Igual se me han quedado unas pequeñas cosas sin conectar. Pero los conectaré. Para cuando ya vayamos a jugar. Lo que es a pegar tiros y a tal. Pero mirad como se ve el juego. De verdad. Increíble. El juego. Muy chulo. Muy chulo. Espero que disfrutéis ahora de todos los gameplays en máxima calidad. Y lo dicho. Espero haberse osido de ayuda. Muchas gracias de verdad por vuestro apoyo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.